¿Quién diablos es el jugador más valioso de cada uno de los equipos grandes, eh? ¡Ay! ¿Es neta el del Madrid? Gambeteras y gambeteros, en este video les vamos a hablar sobre quiénes son los futbolistas más valiosos de los clubes más importantes de las principales ligas de Europa. Se van a sorprender, porque los jugadores que pueden pensar que son los más caros del mercado, realmente no lo son. Nos centramos en los clubes más populares de cada una de las seis ligas más importantes del viejo continente. Los costos de los jugadores son en millones de euros y fueron tomados del portal especializado Transfer Market. Así que chequen esto, porque les va a funcionar para saber con cuánto dinero pueden armar su Dream Team en el FIFA. Comenzamos con la liga alemana. Tenemos que hablar primeramente del Bayern Múnich. Y aquí se van a llevar una sorpresa, pues a pesar de que tienen al robot de goles Lewandowski, el futbolista más caro de su plantilla, es el multifacético alemán Joshua Kimmich, quien está valorado en 90 millones de euros. La segunda sorpresa es el que le sigue como el más valioso de la plantilla, es el canadiense Alfonso Davies. El lateral izquierda tiene un precio de 75 millones de euros. ¿Sorprendidos con el Bayern? Pues ahí les va. El equipo que tiene a los jugadores más caros de la Bundesliga no es la planadora de Múnich, es el Borussia Dortmund. Los de amarillo y negro tienen en el noruevo Erling Haaland al jugador mejor tasado en Alemania, y que al ser tan cotizado ha ido aumentando su valor para tener en la etiqueta un precio de 110 millones de euros. Le sigue su compañero en ataque, el inglés Jadon Sancho, quien está tasado en 100 millones de euros. ¡Pum! ¡El Dortmund es millonario! La Liga España Nos trasladamos a España y comenzamos con el Barcelona. El cuadro catalán tiene en su jugador más caro a Ansu Fati. Si se lo quieren llevar a algún otro club, el juvenil de 18 años con nacionalidad española y raíces de Guinea-Bissau, tiene un costo de 80 millones de euros. Lo sigue la pulga Lionel Messi. El argentino también está valuado en 80 millones de euros. Pero si alguien quiere ofertar por el argentino, definitivamente tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo a esos 80. En la Casa Blanca del Real Madrid, el jugador más caro que tienen es nada más y nada menos que su portero, el belga Thibaut Courtauld, que tiene un precio en el mercado de 75 millones de euros. Algo realmente sorprendente si tomamos en cuenta que históricamente los merengues apuestan por los mejores jugadores ofensivos del planeta. Y ahí les va quién es el segundo más caro del Real. Es el uruguayo español de 22 años, el mediocampista Federico Valverde, que ha alcanzado los 70 millones de euros. Pero ahí les va tremendo dato, gambeteros. El jugador más caro de toda la liga de España es Joao Félix, del Atlético de Madrid. Tiene un valor de 100 millones de euros. Para seguir con la sorpresa, el segundo más caro de toda la liga es el portero esloveno del Atleti, Yano Black, que vale 90 millones de euros. ¿Qué tal? Ligue 1, Francia. El valor de los jugadores de la liga francesa es completamente dominado por el PSG. Y cómo no, si tienen al jugador más caro del planeta entero, Kylian Mbappé, que está atasado en la increíble suma de 180 millones de euros. El segundo más caro del cuadro parisino es su socio en el ataque, el brasileño Neymar. Ney tiene en la etiqueta un presionado despreciable de 128 millones de euros. Años lucen en cuanto a costos de su plantilla, el Olympique de Lyon tiene en su jugador más caro al France-Argelino, Hozem Award, quien tiene un precio de 50 millones de euros. El segundo más caro de este histórico club francés es el atacante holandés Memphis Depay, quien está atasado en 45 millones de euros. Entre ellos dos, no le llegan al precio de Neymar. Gambeteros, antes de continuar con este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En los comentarios, díganos si les gustaría ver en el siguiente video que hiciéramos este mismo ejercicio, pero ahora con los clubes más importantes de las ligas de Sudamérica. Continuamos. Aterrizamos en Países Bajos para hablar de la siempre divertida y formativa Liga Herdivise. Aquí tenemos que hablar del Ajax de Amsterdam, que tiene en su mejor tasado al extremo derecho brasileño David Neres, quien tiene un costo de 30 millones de euros en el mercado. El segundo elemento más caro de la plantilla del Ajax es el delantero con la nacionalidad francesa y de costa de marfil, Sebastian Haller. En lo que respecta al PSV, en joven, tiene en su plantilla al futbolista más caro de toda la liga de Países Bajos. Se trata del delantero holandés Doniel Malen, quien tiene un precio de 30 millones de euros. El segundo jugador más caro del PSV es Denzel Dumfries, quien está valorado en 18 millones de euros. Lo curioso, si bien tiene la nacionalidad holandesa, sus orígenes son de la pequeña isla de Aruba. Premier League, Inglaterra. Toca el turno de la siempre espectacular Premier Inglesa. Primero nos centramos en el Manchester City de Pep Guardiola. Su elemento más caro es el belga Kevin De Bruyne. El espectacular mediocampista tiene un costo de 120 millones de euros. El compañero Siric en que le sigue a Kevin es Raheem Sterling, que está valorado en 110 millones de euros. El equipo que nunca camina solo es el Liverpool. Tiene el jugador más caro de la Premier. Se trata del egipcio Momo Salah, que está valorado en 120 millones de euros. El segundo jugador más caro de los Reds es el senegalés Sadio Mane, que también ya está alcanzando la cifra de 120 millones de euros. Serie A Italia. Para cerrar este conteo millonario, llegamos al país en forma de bota, Italia. Aquí hay que hablar de los millonarios de la Serie A, Juventus. El jugador más caro de todo el plantel de Turín es el defensa central holandés Matijs Delit, que tiene un precio de 75 millones de euros. El segundo es el argentino Paulo Dybala, que está valorado en 70 millones de euros. ¿Y dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Es el sexto más caro de la Liga de Italia, con una etiqueta de 60 millones de euros. Es el Inter de Milán quien tiene el jugador más caro de toda la Serie A en la figura del tremendo goleador originario de Bélgica, Romelu Lukaku, que ha alcanzado la cifra de los 90 millones de euros. El segundo más costoso de la plantilla del Inter es el delantero argentino Lautaro Martínez, que está valuado en 70 millones de euros.